Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, en el modo verano de hoy, va a ser un modo verano de libros porque es jueves y ya mañana la gente viaja a la costa así que voy a recomendar tres libros para la playa y como es San Valentín hoy, así que felicidades y como está nublado, vamos a hacer un... voy a leer tres párrafos, tres capítulos porque en realidad son tres libros que están escritos de forma de diario entonces voy a leer tres días de tres libros y siempre están escritos así en forma de diario así que les voy a leer un día de cada libro el primero es de un autor británico David Lounge nació en Londres en 1935 y el trabajo se llama Terapia David Lounge Terapia es este y este libro, para los que no me siguen en Instagram me lo encontré en la calle un día estaba caminando por Luis Mediacampos y Olleros y ahí en la esquina de la embajada alemana arriba de un cesto de basura me encontré este libro y lo empecé a leer no lo terminé de leer así que no le puedo decir mucho de qué se trata porque todavía no lo terminé de leer pero sí les voy a leer algo que acabo de leer y es el día jueves 25 de febrero así que les voy a leer esto y por el momento leí 125 hojas el libro me está gustando mucho así que por eso también se los quiero a recomendar y como señalador, como todos ustedes saben tengo esta postal de su mamá que es la obra, bueno, es muy difícil se la muestro ahí para que vean porque es en alemán y es muy difícil de leer bueno, acá empiezo feliz San Valentín jueves 25 de febrero por la mañana tras escribir el último párrafo me desnudé me tumbé en la cama con una toalla a mano y traté de cascármela hacía mucho tiempo que no lo había probado 35 años, para ser exactos y me faltaba práctica no había vaselina en el armario del cuarto del baño y el aceite de oliva que suelo tener en la cocina se había terminado así que se me ocurrió lubricarme el cipote con salsa para ensalada Paul Newman original lo cual fue un error en primer lugar como la guardaba en la nevera estaba helada y al principio en vez de ponerme cachondo me dieron escalofríos en segundo lugar a causa del vinagre y el zumo de limón que lleva la salsa picaba como un demonio y en tercer lugar empecé a oler como apoyo a la cacchionatora de Gabrielis a medida que las hierbas se calentaban con la fricción pero el problema principal era que no podía hacer venir a mi mente los pensamientos apropiados en vez de imágenes eróticas veía a Bobby Moore levantando con gesto de triunfo el trofeo Jules Rimet o a Tim Roth tendido en un charco de su propia sangre en Reservoir Dogs con una mancha roja que se extendía por la pechera de su camisa hasta darle el aspecto de la camiseta de la selección inglesa se me ocurrió probar alguno de esos teléfonos eróticos de los que tantos se habla últimamente pero el problema era encontrar el número con las páginas amarillas ni hablar no era cuestión de llamar a informaciones entonces recorré en el revistero había un número atrasado de una de esas revistas que dan en las tiendas y como era de desesperar allí encontré anuncios de líneas eróticas elegí un número que prometía satisfacción sexual inmediata con nuestras lascivas charlas había una nota que decía como consecuencia de la nueva reglamentación de la comunidad económica europea ahora podemos ofrecerle un mensaje erótico de nivel europeo durante 10 minutos escuché a una chica que explicaba con abundantes acompañamientos de gemidos y grunidos el proceso de pelar un plátano y tragárselo y empecé a preguntarme si la reglamentación de la que hablaba el anuncio no sería la de los productos agrícolas era una ñanifa total al igual que las otras dos líneas que probé se me ocurrió que me encontraba solos unos minutos a pie de la mayor concentración de librerías pornográficas del país y aunque era más de medianoche seguro que alguna estaría abierta era una jodienda tener que vestirme de nuevo para salir pero estaba dispuesto a llevar mi experimento hasta sus últimas consecuencias justo cuando estaba a punto de abrir la puerta del piso se me ocurrió mirar el portal por el video y como me temía allí estaba el vagabundo de la semana pasada cómodamente arrebujado dentro de un saco de dormir reconocí su nariz puntiaguda y su barbilla que sobresalían por la abertura del saco así como el flequillo que le caía sobre los ojos contemplé aquella imagen hasta que la cámara se paró automáticamente y solo vi el reflejo levemente verdoso de mi cara en la pantalla me imaginé lo que ocurriría si bajara abrir la puerta de la calle o bien tendría que despertarlo y discutir con él o bien me vería la obligación a tratar de pasarle por encima como si no estuviera y no una vez sino dos puesto puesto que al poco rato volvería con unas cuantas revistas pornográficas bajo el brazo ninguna de las dos alternativas me seducía me desnudé de nuevo y volví a la cama pese a un agudo acceso del SMRF del síndrome de baja resistencia a la frustración me sentía como si aquel vagabundo me hubiera convertido en un prisionero moral en mi propia casa al fin he conseguido correrme por supuesto es por puro esfuerzo físico de modo que ahora sé que las cañerías están básicamente en buen estado pero ha sido a costa de que me escaldara la chorra y me agudizara el codo de tenista así que bueno ese fue el el 25 de febrero así que recomiendo que David Lounge y acuérdense que son tres libros el segundo libro lo compré en una librería en Corrientes en la avenida Corrientes porque yo cursaba la licenciatura de artes visuales y para la historia de la humanidad o algo por el estilo me hicieron leer a Goethe y me dieron dos libros para elegir y yo elegí las aventuras del joven Werther que sería este y también es un diario y está escrito en forma de diario y así que del 25 de febrero vamos a pasar el 20 de febrero estamos yendo para atrás en el tiempo igual ahora si estamos en los 90 ya estoy como en no sé qué año será esto 1700 1800 20 de febrero Goethe uno británico y uno alemán Dios os bendiga amigos míos y os de todos los días felices que mí me niegan Albert te agradezco que me hayas engañado aguardaba la noticia del día de vuestra boda porque ese día tenía resuelto descolgar solemnemente de la pared el retrato de Charlotte y enterrarlo entre mis papeles ya estáis casado y todavía tengo aquí su retrato aquí permanecerá ¿por qué no? sé que también estoy con vosotros sé que sin prejuicio tuyo tengo un lugar en el corazón de Charlotte sí ocupo en el segundo puesto y quiero y debo conservarlo oh me volvería loco si ella pudiese olvidar Albert dentro de esta idea se encierra el infierno adiós adiós Charlotte adiós ángel del cielo bueno ese fue Werther que bueno como todos saben está enamorado de Charlotte y bueno se casa con Albert pobre y acá también tengo una postal de suma que sería esta que esta es Zigzag arquitectura 131 viviendas protegidas en Asturias Mieres España y me viene muy bien esta postal España porque ahora vamos a ir a Barcelona y vamos a conocer un libro que compré en en Madrid en 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 el Callao en la librería de la esquina del Callao creo que es el corte inglés si el corte inglés del Callao y me compré este libro del escritor español Félix de Anzúa Félix nació en Barcelona en 1944 y es uno de los escritores españoles más prestigiosos en muchos registros esto dice la contrata Pablo y así que les voy a leer el 14 de febrero o sea hoy de Félix de Anzúa que es el diario de un hombre humillado es muy bueno yo lo leí el año pasado así que les voy a leer el 14 de febrero es muy largo así que voy a hacer como un párrafo sí un párrafo no porque son como tres hojas y de letra muy chica pero vamos a ver cómo sale el 14 de febrero esto creo que son los 80 creo que estamos un poco más atrás no acuerdo bien el año pero creo que es década del 80 o un poquito menos pero es 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 del siglo pasado los tres son de siglos anteriores 14 de febrero miro por el rabillo del ojo el volumen del Jules Lafue como si en cualquier momento fue a saltarme el cuello una lamprea capaz de vaciarme de toda substancia para engorrar su propio cuerpo así creen las reputaciones dejan en los huesos a sus admiradores no tengo fuerzas para eliminar de mi vista el volumen pero dejo que los diarios lo sepulten y procuro que alguna brasa de cigarro y alguna salpicadura de ginebra llegue hasta él y lo corrompa lentamente sin embargo sé que está ahí acechando desde su escondrijo yo tengo miedo cerval o mejor cervical a los libros y por qué razón son enemigos temibles los libros porque una de las convicciones es decir ideas pero hay que entender la palabra idea en su acepción sensible como el rincón olvidado de una terraza que de pronto cobra sentido cuando recordamos haber besado allí muchos años atrás a nuestra prima que separa tajantemente a la juventud de la madurez es la que calibra el resultado de la lectura sobre un ciudadano instruido en opinión de un hombre hecho y derecho por mucho saber que adquiera una conciencia su poseedor sigue siendo bobo y malvado si el terreno sobre el cual sembró sembró era ácido o espinoso ningún hombre estúpido ha dejado de serlo gracias a un libro infinidad de hombres estúpidos han leído toneladas de libros por el contrario durante la juventud se deposita una fe africana en los libros se lee con exaltación de monjas al matina llegando incluso a la penitencia infrigiéndose sublimes tratados sin comprender una palabra por el mero ritual de haberlos deglutidos los jóvenes incluidos aquellos cuya edad supera el límite de la jubilación creen que los escritos son fármacos capaces de transformar las condiciones químicas del alma produciendo un precipitado beneficio para los que comúnmente conocen como inteligencia y de hecho es así es ahí el enorme peligro que representan enorme enorme la lectura es como el estiércol solo excita un crecimiento ya por sí vivo y autónomo aumentando la cantidad de fertilizante puede incrementarse la producción natural hasta cierto punto si son cantidades discretas pero el exceso quema los brotes y asfixia la libre circulación de minerales un aumento de abono a partir del punto crítico significa el arrasamiento hay frecuentes casos de cerebros como el de unamuno convertidos en eriales por su imprudente optimismo sobre la cantidad de fertilizante que creyeron poder soportar los jóvenes confían en aumentar indefinidamente la capacidad de su conciencia mediante una ascética gimnasia cerebral con lo que no consiguen sino atrofiar y abortar el ridículo tallo o semilla que le había sido concebido de ahí la abundancia de necedad entre los profesores eternos jóvenes sujetos a los más dolorosos zapullidos obligados como están a pasar toda la vida tragando estiércol conocer con exactitud los límites demuestra conciencia en la condición imprescindible para aprender a leer pero la adulación es el sistema total del planeta de modo que se ha impuesto el sistema contrario resultado un mundo repleto de enanos que llevan sobre sus hombros el cadáver de un gigante creyendo de ese modo haber ganado altura cuando yo dejé de leer por ejemplo ya era demasiado tarde había destruido todos los gérmenes capaces de fructificar mi espíritu estaba hecho un lago de sal podrido de fertilizantes que habían estrujado mi alma hasta asfixiarla y yo tenía aquella esterilidad en gran estima así todo cuando dejé de leer cuando dejé de ampliar conocimiento como se dice experimenté la paz de quien se arranca una espina con la que ha convivido tanto tiempo que ya la tiene olvidada simultáneamente dejé de tratarme con gente cultivada y de fuerte personalidad comprendí que me había hecho viejo y que una vez superada la inflexión como los ancianos en el banco del parque soleado y oloroso de orines ya solo encontraría consuelo en los animales y en las criaturas a las cuales vería evolucionar en la distancia y con lo que no podía establecer mejor contacto que un pañuelo de migas arrojado al aire bueno el texto sigue sigue y voy a ir al último párrafito a los últimos estamos en un hostez universal los débiles eran aplastados como siempre pero un poco más que siempre los menos débiles serán amordazados como siempre pero un poco más que siempre hoy como siempre son necesarios los fuertes y no puede haber fuertes sin débiles como siempre los antiguos compañeros asisten al reparto atados de pies y manos la muchedumbre colabora con el reparto agradecida por la reparición de los amos y de los señores capaces de poner las cosas en su sitio el resto se queda sin aliento al comprobar que ya solo se les enferma un enemigo un enemigo el amigo la partida eterna se ha recompuesto y el cosmos se rasca una comezón insignificante pero estoy generalizando mi propia cárcel me impide ver los barrotes los barrotes el primer paso hacia la recomposición del reparto es querer ver con claridad en eso consiste la condena en mi separación de los que no son como yo es decir aquellos que no necesitan ver con claridad aquellos que prescinden de cualquier averiguación pues ellos son son la evidencia misma cualquiera que trate de ver con claridad es un enemigo un lacayo del oro clerical que trata de encontrar soluciones soluciones a sabiendas de que las llama no perdón a sabiendas de que las así llamadas soluciones solo consisten en la especulación de una nueva fortaleza de una nueva diferencia frente a todos los que no son como yo los evidentes estoy exagerando la noche es interminable es mejor beber me asfixia el rencor todos somos abstractos al principio es decir inocentes no se puede vivir de la sátira del inocente el sátiro el sátiro no perdón el satírico es un gusano que precisa cadáveres pero hay muertos que todavía brillan en la noche del mundo mientras que ningún gusano nos ilumina también debo contar con los que nunca se equivocan con los que nunca pierden por cuenta propia los que saben los que hay que saber desde su más tierna nunca la tuvieron tierna edad estos tomaron de sus padres la capucha negra y el hacha se acomodaron junto al tacón de madera y gritaron jubilosamente que pase el siguiente estos son los fuertes y contra ellos no hay argumentos debo mantener la sangre fría si quiero en verdad llegar a la banalidad a la pregunta de cómo es posible vivir en tiempos de absoluta miseria debo responder sin hurtar ni un solo dato así pues y haciendo uso de informaciones inestimables hoy respondo que nuestra obligación primordial si queremos alcanzar la dignidad de los banales y mientras dure la luz del mundo es dejar en buen lugar el reino animal el volumen de la fur respira debajo de los países amontonados se alimenta de las mojaduras de ginebra y café con leche es una vejiga cargada de ácidos disfrazada de pastorcillas con admirable inocencia miles de adolescentes se inyectan esas rimas en el pensamiento y se adormecen sobre el regazo de un ogro una vez infectados se reproducen bueno ese fue Félix Lanzúa y le dejo la última postal que es como mis señaladores este es el lobby del ala azul del hotel Okura Tokio así que bueno y un cuarto libro que no les voy a leer pero les puedo recomendar japonés Hanuki Murakami baila 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 así que bueno ya saben Félix Lanzúa diario de un humillado de un hombre humillado las aventuras de un joven Werther y Kevin Lange terapia bueno feliz día de San Valentín hasta luego chau chau pero no chau Gracias.